Entonces, no sé por dónde nacen, ahí viene, viene, viene. Que nos trae un tema que también para nosotros aquí en Chetumal es muy significativo, es casi un himno también, Leyenda Chetumal. Y va a estar acompañada por la guitarra, ahorita les presenta a sus compañeros de guitarra. Ahí viene Siria. Que también cuando la invité, sin dudarlo, me dijo, claro que sí maestra, con mucho gusto ahí estoy. Aquí está Siria, muchas gracias Siria. Les dejo con una maravillosa voz, con una maravillosa mujer, con una maravillosa amiga. Gracias Siria. Un poquito bajito, muchas gracias maestra por tan lindas palabras. Y la verdad es que con todo gusto cuando se trata, cuando se trata de arte, cuando se trata de música, pues siempre voy a estar presente, es algo que me llena mucho el alma. Y pues bueno, como ya me presentó mi querida amiga, soy Siria Medrano, soy intérprete de aquí en nuestra ciudad, Chetumal. Y pues para mí es un honor interpretar esta bella canción que es parte de nuestra historia, Leyendas de Chetumal. Ahora sí que fue compuesta por un músico maravilloso, Carlos Gómez Barrera. Y bueno, esperando que sea del agrado de todos ustedes llegar a la talla de esta tan hermosa canción. Y me acompaña también un gran músico y amigo mío, Ricardo Rivero. Y pues bueno, con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y donde tiene su imperio el mar del Jardín. Que un día destruye su reino y la vallané. Trabajo y amor al perrullo obraron milagros. Y así renació esta hermosa ciudad, Chetumal. ¡Arriba, Chetumal! La patria dolida lloraba tan trágico, sí. Y así renació esta hermosa ciudad, Chetumal. Y así renació esta hermosa ciudad, Chetumal. Y así renació esta hermosa ciudad, Chetumal. Y así renació esplendorosa ciudad, Chetumal. Chetumal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chetumal. Muchas gracias. Gracias. Se pone la piel chinita. Muchísimas gracias. Muy bien. Le quiero pedir por favor a nuestros homenajeados de esta noche. Al doctor Alcunches, si pueden pasar por aquí. A la licenciada Jacqueline. Al maestro Luis Felipe. Para hacerles entrega de un reconocimiento por su labor. A la licenciada Jacqueline. A la licenciada Jacqueline. Gracias.